Ay, me falta el corazoncito, un corazoncito rojo, un corazoncito rojo bien hermoso. María Rosalba Pérez le escribió por primera vez una carta a su hija Mónica que ya lleva 10 años en la cárcel. Ella es una de las 140 personas que hicieron parte del primer encuentro terapéutico para familiares de Población Carcelaria de Bellavista y El Pedregal. Yo quisiera tenerla aquí en el momento, abrazarla bien duro hasta romperle yo las costillas y que la amo, la adoro. Mónica ha ingresado en cinco oportunidades a la cárcel. Hace ocho meses está recluida en El Pedregal por consumo y venta de estupefacientes. María Rosalba, su madre, siente cansancio pero no pierde la esperanza en que su carta cambie la situación para bien. Y que ojalá y cambie cuando salga, que sea una persona distinta, con esto que sea una persona distinta. Y cada que vea esto, que recuerde que tiene por obligación que cambiar. La Secretaría de Gobierno de Medellín llevará las 140 cartas a sus destinatarios. Con la correspondencia se busca estimular en la población carcelaria la conciencia sobre la importancia de la familia en el camino de la resocialización. ¿Qué sentimiento le expreso a esta carta? Que es la primera vez en mi vida que le escribo una letra. Y ojalá y nunca la olvide. Es cierto.